Desde acá, desde esta Asamblea Nacional Constituyente, tenemos desde ya, nos hemos instalado y tenemos el poder para combatir la guerra económica. Que pretendió, le dijo, tu chantaje de hambre no pudo con la voluntad del pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad. Escúchalo de una vez, gobiernos de la derecha, que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente. Desde ya, que lo sepa el mundo, se ha juramentado una directiva.